Y bueno cracks, tienes 3 segundos para darle like a este video Si quieres llegar a heroico, si quieres llegar a heroico, tienes 3 segundos para darle like a este video Yo sé crack, que quieres llegar a heroico, entonces crack, tienes que darle like a este video Sin más nada que decir crack, empecemos con este increíble video Bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy les traigo un noviaco de Free Fire Y bueno crack hoy les traigo la mejor aplicación nueva para quitar el lag en Free 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 Fire, ok crack, la aplicación es muy muy buena, últimamente la he visto muchísimo en foros de Facebook La he visto mucho en videos de YouTube, también en blogs y está siendo muy recomendada por mucha gente Me la descargué, a ver que tal me va el Free Fire con esta aplicación que hoy crack, que ojo crack Que el link de la aplicación se lo voy a dejar allá abajo en la descripción para que lo vayan a descargar 100% gratis, ok Entonces crack, la aplicación se lo dejo en la descripción para que lo vayas a cargar O en el comentario allá abajo también te lo voy a dejar para que lo vayas a descargar Y no tengas ningún problema buscando la aplicación, ok Entonces crack, vamos a entrarle a la aplicación Ok crack, cuando empezamos a abrir la aplicación nos dice Bienvenido a Aspedder, presiona Go para eliminar el lag de tu dispositivo Android Hola verga tío, está muy muy bueno Vamos a darle en aceptar, a ver Ok, aquí nos sale esto, que es como un medidor Eso me imagino que como para quitar el lag o algo así Vamos a darle en Go Ok, nos quita el lag Está iniciando, no sale ahí Free Fire, todas las aplicaciones que están en segundo plano No nos está eliminando, ok Que eso es lo que hace, eliminar las aplicaciones En segundo plano es liberar más RAM Para que nuestro dispositivo vaya más rápido Porque esas aplicaciones están ocupando RAM Que no es necesario porque no la estamos utilizando, ok Ok, 100% crack 100%, a la verga pasó el 100%, ok El proceso ha finalizado, pero presiona el botón Done para salir de Aspedder Ok, aceptar Y ok brother, ya automáticamente ya nos liberó Sin nosotros hacer nada, simplemente tocar dos botoncitos Nos ha quitado el lag en Free Fire Y bueno crack, para probar si esto es real Vamos a una partidita de Free Fire Y comprobemos si es real, ok Entonces crack, vamos con una partidita Y yo ya vuelvo crack Vamos a ver donde Pick, pick bro, pick Vamos a caer en Pisos picados Bueno, pisos picados en él Porque ya no existe, pero bueno Ok, vamos a ver el avioncito Que avioncito, pero bueno Mira a los jugadores Mira a los pinches jugadores Voy a morir perra Bueno, ya que Vamos para Pick Vamos a la casa A la iglesia Bueno, yo le digo así Vamos a caer en la iglesia Vamos a ver que nos da Yo lo único que sé Que de repente nos dé una puñetera caca Pero bueno, vamos a ver Que nos va a dar la pinche casa Nada brother No hay nada bro Ok, hay una de plástico Digo, de plasma G10 y verga Escopetica De dos disparos Que bueno Prefiero la M10 Pero bueno, ya que Vamos a agarrar esta pinche pistolita Ventilador Digo, planeador Que más Que más Y P90 No No brother No No, prefiero que con una escopeta De dos disparos Si le doy dos disparos Con una escopetica Mato a cualquier güey En cambio con una P90 Le tiro mil disparos Y no mato a nadie bro Ya, si no hay ningún campero aquí Ok, no hay ningún campero Que es muy bueno Vamos a poner una minita aquí Para que algún huevón se la coma Ok Pinche segadora No sirve para una verga Vamos a ver Que estoy escuchando disparos Aló, aló, aló Toma, toma, toma Perro, pero perro ¿Por qué te escondes? Crack No te ves que te iba a reventar La cabeza No mames Se están dando duro, duro, duro Por allá atrás Quiero matar a este güey Para poder Poder matar a los demás Ok Vamos a ver aquí Estoy escuchando pasos A la verga Estoy escuchando pasos Güey, sube Sube No Ok, ya se me cargó la armilla Ok, acá hay uno perro Güey, pero por qué te agachas ¿Para qué te agachas, wizard? ¿Por qué eres tan huevón, wizard? No, güey No, güey Estoy seguro que el güey Va a salir por ahí Estoy segurísimo Ok Es que, güey Uy, hay otro aquí, bro Hay otro aquí No mames No mames Que no me había dado cuenta Dale, bro, dale, dale Toma, toma, toma Muerto, crack Muerto con el plástico Digo, con el plasma No, bro Me caí, güey Me caí Toma, toma A la verga Lo mataron Lo mataron ¿Qué? No ¿Cómo lo mataron? Perro Ay, ¿dónde estará, bro? ¿Dónde estará? No está en iglesia No está en la pinche iglesia ¿Dónde estará, güey? ¿Dónde estará? No sé dónde Yo creo que le dispararon desde abajo, güey Desde abajo le dieron Desde abajo Uy, como que me están apuntando, perro No Güey, ¿dónde estás? Nah Me vale Me la pela Ese güey Uy, lo vi, loco Lo vi, lo vi Huevón No, no, loco Ponga este güey aquí Para que se asuste Ok, se asustó Eh, lo mataron Toma, toma, toma Crac, crack Le quité más de 100 Le quité más de 100 El güey está más Está cagadísimo El güey Está cagadísimo Loco, está cagadísimo Toma No Si se asoman Le reviento a la calabaza Si se asoman Le reviento Todo lo que se llama cara Loco, qué asco Asómate Qué asco, güey Asómate No Asómate, perro Que se asomó A la verga Este tiene Este tiene No, bro No mames Este güey tiene AW No Me voy a curar con el corazoncito Que no es suficiente Pero no tengo botiquines No, mami No Ok El güey tiene unas ganas de venir Que, 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 güey Está inquieto Está inquieto Quiere venir Quiere venir Ok, se va a venir por atrás Se va a venir por atrás Ok, yo me escondo aquí Vero, yo tengo mi mina ahí Se va a morir con la mina Bien, bien, bien Toma Uff Tremenda, güey Tremenda Tremenda la que me dice ahí Jugando con estrategia Soy más estratégico Que el Antronics Sí o no, raza Sí o no Qué carajo Lo estoy haciendo yo Pero si más no Que, que tu primito De siete años Que juega Free Fire, brother Silenciador Ok, por lo menos Tengo silenciador, eh Por lo menos Uy, la mina explotó Loco Como que la mina explotaba Loco Una guara ¿Cómo explotó Si yo estaba allá abajo, güey? No estoy cambiando Que ahora estoy jugando Con estrategia Ay, vi uno, vi uno Toma, toma, toma Toma Crack Le llené a la cabeza Le llené a la cabeza Y te voy, está muertísimo Loco, que te he dicho Que tiene chaleco nivel 5 A la verga Toma, toma Güey Oh, lo maté Lo maté Loco Loco Me quitó Demasiada Vía, loco Rapidísimo Me la quitó Tenía WB Y tenía MP40 No Güey, qué pedo Loco Una guara Estaba chetaísimo Güey Estaba chetaísimo Uy, hay uno, hay uno Ok, ok Este güey Le doy con esta W BOOM Perro Pero es que güey ¿Viste eso, crack? ¿Viste eso? Eso era un lagazo, crack Eso fue un pincazo Toma Loco Es que una guara Que soy más mango Que tu tío Digo, que tu primo Soy más mango Que tu primito De 7 años Que juega Free Fire Ahí hay otro No, loco No, que no pegó uno Uy, me están dando Loco Me están dando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo me estás dando, güey? Tú eres loco Hay uno aquí No, no Loco Te hemos muerto Loco Toma 150 150 El güey Te está cagadísimo Loco Está cagadísimo Toma ¿Dónde está, güey? No se escondió No se escondió Estás aquí Estás aquí No está aquí No está aquí Nada, 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 nada Aquí está No, bro Me digo Por detrás Loco ¿Qué es eso? Loco Eso es asqueroso Que te llevan No mal piensen, brothers No mal pienses Y bueno, crack Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video de hoy Espero que te haya gustado La partidita Y obviamente La aplicación Que obviamente El link en la descripción Si la quiere descargar Pero que obviamente La vas a querer descargar Porque se te va a quitar El lag en Free Fire Pero ojo, crack Que la aplicación Obviamente Es para dispositivos De por lo menos Como mínimo 2 GB de RAM Porque si tienes Menos de 2 GB de RAM Va a ser muy complicado De que te vaya Mejor el Free Fire No puedes jugar En un dispositivo De 1 GB de RAM Free Fire Actualmente Pide mínimo 2 GB de RAM O por lo menos Eso es lo que yo digo O sea Viendo Mi experiencia La verdad Actualmente Necesitas mínimo Un dispositivo De 2 GB de RAM Para poder jugar Bien Free Fire Con 1 GB de RAM Crack No puedes jugar Te va a quitar el lag Si Obviamente Si tienes un dispositivo De 2 GB de RAM Te lo quitas sobrado No vas a tener casi lag Y Si tienes Un dispositivo De 1 GB de RAM Te quitará el lag Quizás te quite Un poquito el lag Pero Igual No vas a poder Jugar bien Porque tiene 1 GB de RAM Y eso Actualmente No es nada Necesitas un nuevo dispositivo Crack Ya cómprate un teléfono Wey Ya cómprate un teléfono Simplemente con eso Crack Espero que te haya gustado El video de hoy Nos veremos Hasta un próximo video Y déjenme En los comentarios Que otro video Quieres que te traiga Si quieres que te traiga Un video De configuraciones Para Alcatel Si quieres que te traiga Un video De como quitar el lag En Nokia O no sé bro Dime tú Que carajo Quieres que yo haga Con este Con este canal Que video quieres que haga Y yo lo haré bro Yo lo haré Y te saludaré En un nuevo video Si me diste Una buena idea Para hacer Un video Ok Entonces Crack Nos veremos Hasta un próximo video Cobra Adiós Amigo Wow Chau 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 ¡Suscríbete!